El primero es el ganomás. Ganomás en dos versiones, ganomás té, donde tiene té verde, y ganomás café capuchino. Por alguna razón el café ganomás capuchino es el más vendido. Yo creo particularmente que es por su excelente sabor. Tiene un sabor y una apariencia que realmente no parece un nutricéutico, parece un cappuchino normal. Ambos productos contienen este hongo, el estrato del hongo ganoderma lucidum, que es una maravilla como nutriente. Aquí he hecho un resumen del resumen del resumen de todas las bondades que tiene este producto, como hepatoprotector, como regulador de la glucosa, como antiestrés, antihipertensión, antioxidante. Pero ¿saben qué? Cuando hablo de ganoderma me centro sobre todo en la actividad antitumoral y antimiral. Es anti-todo. Es anti-todo, sí. Anti-todo, realmente. ¿Y el chocolate? ¿El animal es chocolate? ¿Se fue? Se fue. ¿No se consumía? ¿Sabe por qué? ¿Perdón? ¿No? Pasó lo mismo que con el Biopro Sport chocolate. La gente decía, yo no lo consumo porque tiene chocolate y el chocolate engorda. Pero el producto no tiene chocolate. ¿Qué tiene? Sabor a chocolate. Pero, entonces, la gente no lo compraba. ¿Sí? Y aquí tenemos, entonces, el ganomás té, que tiene, además de ganoderma, el té verde, que es un poderoso antioxidante también. ¿Cuándo? O sea, hay personas que me dicen, ¿no? Entonces, este producto es solamente para personas que tienen tumores, cáncer, etc. No. ¿Quién quiere prevenir el cáncer? Todos. Nadie. Desafortunadamente, nadie está libre de esa enfermedad. Entonces, es un buen producto, sobre todo, cuando hay antecedentes de cáncer en tu familia. Porque, sí, efectivamente, hay ciertos tipos de cáncer, ¿sí? Que tienen, vamos a decirlo así, una predisposición genética. Entonces, si tú sabes que hay antecedentes de cáncer en tu familia, harías bien consumirlo para prevenir. Y, obviamente, cuando hay casos ya declarados de cáncer, es recomendable también consumirlo. Incluso en megadosis. ¿Qué quiere decir megadosis? Hay personas que, por ejemplo, llegan a mi oficina desahuciadas. ¡Qué lástima! Me dicen, doctor, ¿cuánto puedo consumir este producto? Dos al día, tres al día, cuatro al día. Lo que pueda, realmente, ¿no? Porque ahí es más, hay una cuestión de costo-beneficio. Es más el beneficio, ¿sí? Entonces, ahí se trabaja en megadosis. Entonces, el ganó más, el ganoderma, ¿sí? Basta de decir, fíjense, no, este es un activo, el ganoderma. Aparte que la cultura herbolaria china le atribuye siglos de uso seguro. Solamente en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos hay 731 artículos, ¿sí? De revistas de prestigio que hablan de las bondades anticancerígenas del ganoderma. Entonces, este es un activo plenamente estudiado. Todos los componentes del ganoderma han sido plenamente estudiados. Yo antes los incluí acá, ahora ya no están. Ya no están acá porque son nombres complicados. Tengan ustedes la seguridad de que, efectivamente, este es un... El ganoderma es un activo 100% comprobado como antitumoral y como anticancerígeno. Incluso en países asiáticos, en varios países asiáticos, el Estado promueve el consumo de los extractos del ganoderma como parte de su política de salud. Porque es más fácil prevenir un cáncer que curarlo. ¿Sí? Entonces, tienen dos versiones. Ganó más capuchino, ganó más té. Acuérdense, el ganó más té tiene un plus, que es el té verde. ¿Sí? Ganó más capuchino tiene ganoderma. Y sabor a capuchino, el ganó más té tiene ganoderma y tiene té verde como antioxidante. Entonces, y fíjense, los caballeros paren la oreja con esto. Porque China es el país con menor prevalencia de cáncer a la próstata. En el mundo, y se dice que es por la costumbre que tienen los chinos de consumir té verde todos los días. Todos los días. Entonces, reflexionen sobre ese punto. ¡Gracias! ¡Gracias!